Hora de sariña llego Coge palomitas Y vamonos Con Chipi el gato y Sara la humana Lo pasaremos Guay hora de sariña Vamos al lio Vamos al lio que te lio Estamos en fronzer Suéltalo Nooo No 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 Pero que coño Oye macu esta muerto vas a morir No 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 El macundra se pierda directamente siempre Esto es tristisimo tío Me caigo en la lava Cae un poco de agua y se convierte en la lava en oxidiana Eeeeh A dormir la morsa Epic flechazos chaval Te ha molado A mi si Esto no me ha molado nada Esa es la idea Tu y tu espada de madera Y sus Y sus tonterias Y sus macundradas Stop macundraing Stop macundraing Stop macundraing please Me la juego eh Buena o mala suerte no lo se Ya le ha pasado algo bueno al otro boludo No 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 Al contrario una explosión Te lo juro Te lo juro por el Snoopy Y no has muerto de milagro no Lo celebraste no Pero murió antes no ahora Si antes antes no ahora Oh ya viene Te voy a decir que tengo un boludo campeón Cuéntame la oreja Yes Bob déjame en paz eh Bueno 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 que empezamos bien No no pero si el lo que tiene suerte es el de siempre Esto ya esta De Burger King verdad Exacto Yo seguro que no Va salido un bob aqui Hombre yo no Yo desde luego que no tengo mucha suerte en las cosas como son Bob Dylan Claro claro A mi no me coste Yo no tengo nada Atención al chiste Que pasa con el chiste Tengo comida para Sara por favor Si Si quieres comida ven aqui Hay un pozo que me ha salido muchas patatitas Emelenadas Que te pasa borsa Te ha tocado algo verdad Si o pituitin Te han tocado el pituitin El pituitin macho El pituitin Feliz aminari Uhhh Tengo gatitos que pien Yo quiero un poquito de fiesta Oh Dios Oh my god Vale vale yo tengo todo papi Lo tienes todo papi No 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 esto no Vaya pepino chaval ¿Cuál? El que tengo que tener sus vinos Nooo No me corre ¿Te haces loca? Pero relajate me Os recomiendo una cosa No Un momento ¿Quién es ese? Macunda tío El que esta callao El que esta callao El invisible El silencio ¿A que estan invisible? Hombre por favor Si no habla Cuando Macunda no habla Pero vamos a ver Si es que a Macunda siempre le tocan esas pociones ¿Por qué? ¿Qué poción me ha tocado? Claro invisible Nooo Madre mia Ya claro cuéntanos mas Macunda A ver yo me ha tocado ¿Como soy yo de esto tío? No me ha tocado dices Yo buscando comida tío Yo intentando Aquí un Pues yo de paseo Buscando cosas Problem man No ninguno por favor Imposible No 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 please Imposible Imposible Voy a morir Voy a morir Le estoy buscando aquí No veo a nadie Hoy si me ha dado tiempo Bien 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 ¿Que no ves a nadie? Tengo mucha hambre Mucha hambre ¿Mucha? Mucha Yo te doy una tarta Con lo bien que yo iba Y sale un Wither aquí Hay un Wither en el centro Pero de que vais tío Es el Lou tío Que es un Cheatro Si que da el Lou Pero el Lou quiere intentar revivir Revivir? Ok Corre Lu No 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 Ya va muriendo No 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 Ni de broma Me Diego Me queda una vida tío Y voy a aguantar Como Dios manda ¿Por qué? Porque tengo un Lucky Poses No me lo puedo creer Que asco tío Que asco Estaba campeando en la puerta Que raro eh Madre mía Yo pensaba que las hamburguesas No eran setas Las hamburguesas las estas son hamburguesas y las estas son chetas hamburguesa de cheta madre mía chaval me estoy muriendo con un pozo a eso es bueno esta mejor que no mueras por una hamburguesa invisible me da igual pero si es que siempre le toca lo mismo un wither tío donde estas burger kill voy a matar a wither tu donde estas muy bien lugo asi me gusta que remedio macundry a ver donde estas me ha dado el enline el enline el enline me ha dado por la cabeza para ya hombre pegate con el mierda esa y el mord no se ha equipado mordor que pasa conmigo que es el mord el mord el mord donde estas macundra tío aqui en el medio pero que me estas contando mentiroso me sigue en el wither pues si estoy en el medio yo no te veo de vacaciones de vacaciones a ver que vienes o no vienes que es bueno que te pega un wither tío cuidado me esta pegando todo me esta pegando todo vamos a por macundra sorry vale 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 ostras me he matado ha matado era un invisible es que me han venenado el wither este dos cojones como tiene que ser el wither tiene la culpa de todo muérete ya bruja ah donde estas macundra oye la morsa quedo de paseo la morsa donde estas tío que estas campeando como una perra mara que yo estoy campeando yo estoy recogiendo lucky bloats pues cuando quieras vienes al centro eh y porque tengo que ir al centro nada tío pues cuando quieras mato a macundra nooo vale me voy a defender sorry for the macundra sorry for the maco where is maco? maco is here where? where? here? here? here here is maco mira mira lo que tengo tengo de to otra vez tiene la vida entera ya muero ya muero porque estoy viendo algo por el cielo volar what the fuck algo por el cielo es el wither no? miralo miralo la morsa donde estas? y tu? habia alguien por ahi no se si era luke esta muerto que yo veo cabezas volar vale aqui viene la mors donde viene la mors aqui alante top joder el alante jaja casi me cae un ojero donde esta tio? en el camino lo he tirado el tuntun y se ha metido entre el fuego en que camino? en el puente le lleva Belen oye morsack tio vas a dejar de campear que paun studying oiko no 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 Sara no 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 no. Sara que acaba de meter ve somewhere sala sala la sala me quedan 3 vidas no un último recurso Y el último recurso también me queda ¿Sí? Ostras, ¿pero no me sirve de nada o qué? ¿Pero qué último recurso tienes tú? ¿Dónde estás? Una Lucky Potion que no me vale de nada ¡Oh! Porque yo también tengo una Ya claro, y tu Lucky Potion es de Jesus Christ Es más mejor Te he visto disparar una flecha, así que se ha acabado el tiempo de gracia A pasar Pero bueno, ¿cuánto dura tu Lucky Potion? ¿A que me revienta la mierda frita esta? ¡Uf! Que me caigo por el agujero, tío ¡Qué ladras! ¡Espera aquí! ¡Que era un mierda frita, tío! ¡Muerte! ¡Pero que no se matan en el respawn, Sara! ¡Respect! ¡Respect! Respect the respawn The respawn, Miguel Pues si acaso ¿Qué? Pero si es que no se puede hacer nada contra ti ¿Pero por qué, tío? O sea, tengo Lucky Potion y la mía siempre es más baja la que la de los demás No, tenía una, pero ya no tengo nada, claro Oh, yo tampoco tenía nada, bueno, en realidad, sí ¡Sí! No tenía nada que va No tenía nada, no me quedaba Ahora, mátame, ahí no, mátame, mátame ¡Hijo de perra! Ya está, ya está, ¿qué quieres que te mate? Espera, voy a tomarme una poción de visión nocturna Claro, claro Ahora ya, sí, ¿por qué no, tío? Te muero Al igual te matamos, sí, sí Al igual me tiro yo por el agujero, mira Una, dos, tres, escondite inglés ¡Geronimo! Pues mueres, mueres porque hay agua ¡Gracias! ¡Gracias!